¿Qué es lo que se llama? Es fundamentalmente en nuestra actividad en el CETAO. Cuando nosotros vamos a manejarnos con una angiografía, mismo con el OCT, es fundamental la calidad del examen. Y la calidad está bastardada fundamentalmente por la transparencia de medios, por el paciente, la colaboración que tenemos del paciente. Es importante, si el paciente ya algo se le dice antes de llegar, y entre paréntesis, sería importante para nosotros al trabajar que el paciente tenga algún dato. Si dice solo angiografía, no ayuda mucho, o por lo menos, si no llega con una agudeza visual tomada. El tercer punto importante es el instrumental. Nosotros nos manejamos desde hace años con el instrumental de Heidelberg. El HRA2, tuvimos HRA1, un angiógrafo, durante años, y desde hace aproximadamente 3 años nos manejamos con el HRA2. Desde hace un año y medio se le agregó el OCT, es un espectralis. El otro día en una charla que hubo en facultad dijimos, se pueden obtener angiografías muy buenas con distintos tipos de instrumental, de aparataje. Nosotros con esto nos manejamos por el tipo de instrumento, con iluminación láser, etcétera, que nos da imágenes realmente muy correctas. Pero aparte de eso, simultáneamente el HRA2 nos da la alternativa, si inyectamos una endocianina, hacemos una endocianina, verla también, más todos los métodos no invasivos de los que va a hablar Guillermo, aneritro, infrarrojo y autofluorescencia. O sea que podemos comparar uno con otro. Y además desde que se nos agregamos el OCT, el espectralis, en el mismo aparato tenemos la posibilidad de identificar la imagen de una angiografía, todo lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque si tenemos la fotocolor, la alteración de hipofluorescencia, podemos detectarla por algo que esté opacificando los medios. El bloqueo puede ser córnea, el cristalino, es una hipofluorescencia difusa, del vitrio, una hipofluorescencia móvil, la retina y coroides son hipofluorescencias que nosotros las vamos a tener como reper los vasos. Acá les muestro una, vamos a empezar a mostrar imágenes, una hipofluorescencia difusa. A Hugo Álvarez se le ocurrió inventar la facografía por transiluminación. Entonces podemos sacarle una foto y enviar, ustedes dos por tres van a recibir, la opacidad y en algún caso la muestra de la opacidad que puede tener el paciente en el cristalino. De este tema va a hablar Guillermo lo que nos puede dar el rayo infrarrojo. Por bloqueo rápidamente una hemorragia, sube a la idea por las características, que es lo que vamos a ver, una hipofluorescencia. Hipofluorescencia total, o sea, no se ve absolutamente nada por atrás de esta opacidad. La disminución del llenado, o zonas de no perfusión. Vamos a ir acelerando. ¿Qué alternativas tenemos? Acá observamos en esta angiografía, en la foto anterior, una hemorragia, que se manifiesta por dos zonas de hipofluorescencia, prácticamente totales. Pero, ¿qué observamos? Estas zonas de hipofluorescencia, pero que tienen fluorescencia en el fondo, una mínima fluorescencia. Es hipofluorescente en relación a tejidos circundantes. Y observamos que no hay absolutamente nada que esté bloqueando. Estas son las alteraciones por no perfusión. Este cambio es fundamental que lo tengan claro. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver, en enfoques periféricos, por ejemplo, que no tenemos una fotocolor, tenemos que saber distinguir lo que es hipofluorescencia por no perfusión. Hay una discreta fluorescencia atrás, que es la fluorescencia coroidea. Está siempre limitado por vasos, y es muy frecuente que en esos lugares aparezcan los elementos de neovascularización. Vamos a ver después, cuando hablemos de diabetes, lo importante que es esta imagen y su topografía. En este otro caso, simplemente lo muestro porque tenemos una opacidad vítrea. ¿Ven que hay una opacidad? En el mismo lugar no está, se corrió, es vítrea. Una opacidad por bloqueo. Y una opacidad, hay un fondo de mínima, de hiperfluorescencia, que es por no perfusión. La no perfusión puede ser de grandes vasos. En este caso vemos esta zona edematosa con la mancha roja de cereza, y observamos este sector de hipofluorescencia por la una obstrucción arterial. Les queda claro entonces la hipofluorescencia por bloqueo, por no perfusión, y fundamentalmente el saber identificar una zona de no perfusión. La hiperfluorescencia, vamos a ir a seguir achicando un poco, nos vamos, perdón, nos vamos a referir fundamentalmente al efecto ventana, a los neovasos y la extravasación o lícais. ¿Cómo hacemos para poder identificar estas tres alteraciones? Recuerden siempre, por la evolución de la alteración en cuándo aparece, cómo evoluciona y cómo desaparece. Y por las características, la forma, tamaño y los límites, ¿se acuerdan de Silita Ford? La hiperfluorescencia, tipo efecto ventana, cuando hay una alteración en el epitelio pigmentario y vemos nosotros la circulación que está por detrás, aparece en la etapa arteriovenosa precoz. La evolución aumenta hasta esta etapa arteriovenosa tardía y desaparece en la tardía. Hay que aclarar dos o tres cosas. Uno, esto no es absoluto, no es que lo que decimos va a ser exactamente igual, no es que desaparezca, puede ocurrir que disminuya. Y mismo cuando interpretamos angiografías, hay que tener un concepto que el informe que ustedes reciben les puede servir para hacer autocrítica y crítica. O sea, autocrítica para ver lo que ustedes saben, qué pueden estar leyendo, y crítica constructiva para saber si lo que reciben está dentro de lo correcto. El otro día les dije que hace unos años en Estados Unidos se les mandó una cantidad de angiografías, es un trabajo del ajo, en el que se les mandó una cantidad de angiografías a un grupo de médicos, informaron distinto la misma angiografía, y al año cuando la recibieron, algunos de ellos informaron distinto a lo que habían informado el primer año. Gente que se dedica, que tiene como actividad informal. Por eso es que hay que asumirla como que nos da datos, pero tener una determinada crítica y autocrítica de eso. Un ejemplo, esto es muy frecuente, alteraciones degenerativas del epitelio pigmentario que van aumentando, que van aumentando, que siguen aumentando, y que en la etapa tardía disminuyen de intensidad. ¿Qué características tienen? No varía la forma, el tamaño no varía, y los límites son netos. Estamos hablando del efecto ventana. En los neovasos aparece en etapa arterial, evoluciona aumentando a esta etapa arteriovenosa tardía, y comienza a disminuir en esta etapa arteriovenosa tardía. ¿Cuál es el tema este? Los neovasos normalmente se acompañan de extravasación. Entonces ustedes tienen una hiperfluorescencia que empieza temprano y termina en la tardía, con límites poco netos. Ahí se nos mezcla el neovaso con la extravasación. Los neovasos tienen formas de líneas, el tamaño no tiene por qué ir aumentando, va a aumentar fundamentalmente por la extravasación, y los límites que tendrían que ser netos son borrosos fundamentalmente por la extravasación. Este es un paciente, un colega, lo vimos con Diego hace muy poquititito unos días, el paciente consultó por, se fue a hacer unos lentes con una mínima déficit visual, y se encontró esto, esa hemorragia. ¿Qué observamos? Tiene desde primeras etapas una hiperfluorescencia, sigue aumentando, con límites netos, y en la etapa de la arteriovenosa tardía, empieza a aparecer una hiperfluorescencia más difusa que se hace muy clara en la tardía. Es una membrana neovascular de tipo clásica, que empezó a tener salida de floreceína, extravasación, y esta es la imagen típica con los límites que no son claros. El paciente este, además, al hacerle el examen, le apareció un mínimo edema, y fíjense acá, se le encontró además, como sin querer, porque clínicamente no se veía, signos de una membrana epiretiniana, de lo que va a hablar Guillermo, de los métodos no invasivos. A su vez, el paciente tiene una alteración a nivel fobiolar, lo vamos a ver después, cuando hablemos de los ET. Extravasación. ¿Cuáles son las características? La extravasación aparece en etapas terrovenosas tardías, y se manifiesta en la tardía, o sea, una hiperfluorescencia, en la etapa tardía de límites borrosos, es siempre por extravasación de floreceína. Es lo que vamos a ver en los pacientes con diabetes, en los sectores que se produce una neovascularización. Con extravasación. La forma varía, el tamaño aumenta, y los límites son poco netos. Esta extravasación se puede producir a nivel de la retina, dándonos el edema quístico de mácula, o retina, y el edema no quístico o difuso. Y en la coroides, con tensión de tejidos, o derrames en los espacios. Tenemos que pasarlo muy rápido, si no esto es interminable. Pero, rápidamente, en esta imagen, les muestro los tres tipos de edema de la retina. Un edema difuso, el edema de retina en forma de panal de abeja, y el edema en forma de pétalos, a nivel macular. Esta disposición, es lo que se lee siempre, en la plesiforme que tiene, las fibras están dispuestas en esta forma vertical, a medida que se acerca hacia la fobiola, empieza a inclinarse, y entonces aparece la alteración en forma de pétalos. En los espacios, así ya terminamos, ¿qué ocurre? Esta es una imagen que es típica, ustedes van a ver una imagen redondita de distinta coloración al resto, nosotros informamos de distinta coloración, que se manifiesta en la angiografía por una hipofluorescencia. En este sector, tendrían que haber vasos, no se ven. En la anedito, se observa una zona redonda perfecta, y ¿qué ocurre? En la tardía, por extravasación, esa zona hipofluorescente se hace difusamente hiperfluorescente, y aparece un punto de hiperfluorescencia mayor, que puede corresponder a un punto de filtración, como vimos anteriormente, en las neovascularizaciones, pero en este caso, es un punto de filtración. Lo confirmamos, que el paciente tiene un desprendimiento neurosensorial, esto es una coroiditis, al hacerle un OCT, y ver exactamente, este sector oscuro, con un desprendimiento. En resumen, primero a ver si es la angiografía, perdón, si la angiografía es correcta, en la hipofluorescencia, bloqueo, disminución del llenado, y utilizar la fotocolor, en la hiperfluorescencia, en la hiperfluorescencia, ver efecto ventana, neovasos, extravasación, y basarnos en la evolución, y las características, para poder orientarnos, hacia alguno de estos tipos. Vamos a conversar un poquitito, sobre el OCT, o sea, les repito, cómo leerla, la leen de esa manera, buscando los distintos lugares, viviendo de la hipo, o hiper, y viendo cada una, de las características. OCT, nosotros estamos manejando, los CT desde hace cuatro años, empezamos con, y lo seguimos usando, un Stratus, de SAIS, y le agregamos ahora, el Spectralis, con el que estamos manejando, en la mayor parte de los pacientes. Este es un método, diagnóstico, que permite el análisis, de la estructura retiniana, por medio de cortes, tomográficos, de alta resolución, no invasivo, usando ondas de luz, a diferencia de la ecografía, que es sonido. ¿Qué ventajas, tiene el poder hacer, un OCT, y fundamentalmente, qué ventajas, tiene el poder hacerlo, con el instrumental, con el que contamos? El examen es rápido, de hacer fácil, no invasivo, no es de contacto, es muy sensible, porque, con el Spectralis, se dice que está, está de 4 o 5 micras, con el stratus, ese 10, reproducible, pero fundamentalmente, hay que resaltar, el hecho que sea, repetible, y comparable. Vamos a ver ejemplos, y lo vamos a ver, posteriormente, cada uno de los que hable, que es espectacular, la evolución, que nosotros podemos seguir, de los pacientes, en base, a que, el OCT, el Spectralis, nos permite, controlar, exactamente, el mismo lugar, que fue, identificado, la primera vez, o sea, que se hace el examen, al hacer otro al mes, o a los dos meses, o a los tres meses, el aparato autométicamente, más el manejo del técnico, va a topografiarnos, el mismo corte, en el mismo lugar, para poder, de esa manera, tener una idea correcta, de la evolución. ¿Qué es lo otro, que tiene importancia? El que sea simultáneo, todo, OCT, angiografía, y todo lo demás. Es importante, para nosotros, los técnicos, ¿por qué? Porque tenemos, una angiografía, y ante la duda, vamos haciendo, un corte, atrás del otro, y viendo exactamente, qué alteraciones, ecográficas tenemos. Es de tremendo valor, también para el paciente, porque es un examen, que se hace, en el mismo momento, no requiere la vuelta, ni desplazarlo. Limitaciones. Se necesita, colaboración del paciente, la opacidad de medios, y vemos, solo el polo posterior. No sé, si no agregar a veces, en los pacientes, muy meopes, tenemos dificultad, para identificar imágenes. Eso es real, uno queda en la duda, si estamos viendo, zonas de hiperreflectividad, si es por atrofia, eso es realmente real. En la técnica, bueno, vamos a pasarlo, por favor. ¿Cómo leemos nosotros, un OCT? Esta es la imagen, del stratus, que con el que comenzamos, y con el que tenemos ahora. Tenemos que buscar, siempre, seis lugares, así como en la geografía, dijimos, papila, vasos, etcétera, etcétera. Acá tenemos que buscar, vitreo, interfase, vitreo-retiniana, fobia, retina, acá se puede estudiar, el epitelio pigmentario, corio-capila, era corio-capilar. Si nos pasamos a manejar, con el stratus, es la imagen que tienen ustedes allí, esto es del libro, este se sacó, no es nuestro. Acá ya es total, no es total, es distinto lo que estamos viendo, porque podemos identificar, las distintas capas de la retina, lo tienen ustedes ahí, no nos vamos a poner a hablar de esto, que es teoría, con claridad. El examen, la Heidelberg lo recomienda, y lo vemos, es preferible hacerlo en escala de grises, o sea, se ve con más nitidez, los distintos sectores, en escala de grises, y no en colores, se puede hacer también. Muy rápidamente, quiero que recuerden, son cuatro lugares, esto acá, que es la limitante externa, es este lugar acá. Después tenemos, esta línea de hiperreflectividad, posteriormente tenemos, otra línea de hiperreflectividad, que corresponde a la unión, del segmento interno, con el segmento externo, externo, de las células, negrosensoriales, de conos o de bastones. Esto que se observa acá, oscuro, es este sector, del segmento interno. Este es el sector, en el cual aparece, que se corresponde, con esta línea. El sector oscuro, es el sector, externo, de la célula negrosensorial. Y después aparece, otra línea, lo vamos a ver con más claridad, en los exámenes que tenemos, que es el lugar de unión, se llama ahora línea intermedia, de unión, del segmento externo, la digitación, con el epitelio pigmentario. Y la otra, es el epitelio pigmentario. El por qué le digo, recordar esto solamente, lo vamos a ver ahora enseguida, porque, cada vez, hay más trabajos, que están mostrando, la importancia, en el pronóstico, visual, del paciente, de la integridad, anatómica, de este sector. Empezamos a mostrar, imágenes nuestras. Lo mismo, que hemos visto anteriormente. Vitrio, fobia, interfase vitrioretiniana, fobia, retina, epitelio pigmentario, y ahora tenemos, nos llegó hace poco, un programa, se llama EDI, que nos permite estudiar, la coroides. Podemos observar, en este corte, la coroides, con los vasos, sabemos que estos son vasos, porque vamos haciendo cortes, por acá, esto es como una atrofia, se van haciendo los cortes, y vamos viendo, que se corresponden, con estas zonas, de los gruesos vasos, coroideos, y esto tenemos acá, esa esclera, la tenemos hace poco tiempo, no sé, tenemos que ver, cómo prácticamente, nos puede servir esto, perdón, es lo mismo, es con una medida, que se le puede hacer, al EDI, este valor, que ustedes ven acá, bueno, cómo, cómo vamos a, interpretar, un OCT, cómo lo vamos a, leer, el propósito, del OCT, es, detectar, anormalidades, en la retina, en su espesor, en la morfología, y en la reflectividad, así como ya hablábamos, de hipo, y de hiperfluorescencia, aquí nos vamos a, referir al espesor, a la morfología, y a la reflectividad, por qué tipos de estudios, cuantitativos, acá van a ver, numeritos, y estudios, cualitativos, aumentando, o disminuyendo, la reflectividad, o alterando, la morfología, ¿sí? Espesor y volumen, cuantitativo, morfología y reflectividad, cualitativo, el estudio, cuantitativo, en un OCT, nos va a, medir, el espesor, el volumen, y tenemos, un mapa, de la superficie, todos con datos, numéricos, esto con un estratos, perdón, con un, sí, también con un estratos, y acá con un espectralis, o sea, vamos a tener datos, de espesor, datos de volumen, no nos vamos a poner a hablar, porque cada una de estas imágenes, nos llevaría a hablar, simplemente, para que vayan teniendo idea, y este paciente, este es un paciente, que estaría dentro de límites normales, a nivel foveolar, es decir, en el espectralis, es hasta los 285, 290 micras, el espesor normal, alterado, esto está con una fotocolor, para ver que también se observa, podemos obtener la imagen, de esta manera, y el alterado, con las distintas zonas, de colores, que corresponden a distintas, a distinto espesor, que está marcado acá, y ya empezamos a ver, algunas de las ventajas, que tenemos con el espectralis, podemos tomar esta imagen, podemos tomar otra acá, lo vamos a ver después, y otra acá, exactamente, en el mismo lugar, en distinto periodo, y nos va a mostrar, una evolución clara, de todo esto, esto es lo mismo, que habíamos visto anteriormente, esto es otra forma, hay distintas formas, a ustedes le van a llegar, de la medida del espesor, lo que les muestro acá es, el espesor, medido, el 12 del 10, el espesor, medido, el 04 del 11, exactamente, en el mismo lugar, y acá aparece, una diferencia de 7 micras, pero es para que vean, que en este tipo de aparato, esto lo podemos hacer, sin ningún problema, el espesor, puede estar alterado, por una cantidad de motivos, los vamos a ir viendo, de a poco posteriormente, el edema, desprendimientos, tracciones, etcétera, puede estar aumentado, disminuido, el estudio cualitativo, se acuerdan, cuantitativo, numeritos, fundamentalmente, volumen y espesor, el estudio cualitativo, nos permite estudiar, la morfología, la reflectividad, todo fundamentalmente, perdón, en escala de grises, vamos a estudiar, la topografía, en distintos lugares, cuando hice esto, me quedo mal, y no me animé a arreglarlo, porque se me podía borrar todo, queda, deformación de toda la retina, alteración del vitrio, cambios en la interfase, cambios en la fobia, cambios intrarretinianos, cambios en el complejo, epiterio pigmentario, y cambios en la coroides. La gran ventaja, que ha dado el OCT, es poder estudiar sectores, a los que nosotros, clínicamente, vemos, pero nos es difícil, conseguir algún diagnóstico, o sea, pueden haber cambios, un OCT nos va a mostrar, cambios obvios, un edema intrarretiniano, nos servirá después, para tomar medidas, evolución de tratamientos, pero nos sirve, con el espectralis, fundamentalmente, en la interfase, como vamos a ver, y a nivel foveal. Bueno, esto es lo que podemos ir observando, vamos a ir mostrando algunas imágenes, alteración de todo el globo ocular, está empujado, esto es una neoformación, de coroides, empuja y lo deforma. Deformación, al revés, lo vemos en los miopes, acá, esto está para ver este, este sector de acá. A este paciente, se le agregó, esto, las líneas, que ven acá, en esta imagen, del rayo infrarrojo, que aparece, con la membrana epirretiniana. El OCT, el espectralis, nos permite colocar, acá, infrarrojo, angiografía, o autofluorescencia, o el tipo de imagen, que nosotros querramos, para poder ir comparando. Yo les decía, tenemos los cortes, para poder ir viendo exactamente. A nivel del vitrio, a nivel del vitrio, ¿qué es lo que se puede ver? Hace muy poco, con Guillermo, vimos un trabajo, que explicaba todo esto, porque no nos quedaba, muy clara la imagen. Y aparece esto que ven acá, es una sinéresis vítrea. Esto es lo que insistía Shimizu, que era el cambio primario, en agujeros de retina, o en membranas neovasculares, o en membranas a este nivel, en membranas epirretinianas. Y esto se ve con tremenda, pero lo vemos a cada rato, ahora que uno sabe, lo va a buscar. Y hay momentos que ya, ni lo informamos, porque hay pacientes que leen, leen esto, y le armamos un lío al paciente, y al médico que lo recibe, sin tener mucho elemento, como para explicar, ni en el pronóstico. Pero lo vemos. En este examen, cuando aparece este puntito de mayor reflectividad, Heideberg dice que es cuando estamos enfocando exactamente el centro de la foveola. Observen acá. Una, dos, tres, cuatro capas. Las cuatro capitas que habíamos visto anteriormente. Acá se ve con claridad cada una de ellas. más cambios en el vitrio, la hialoides posterior. Lo vemos a cada rato y en los informes les va a llegar. Lo mismo, para ver la hialoides posterior en dos cortes distintos. Si pasamos, o sea, que vimos la deformación del globo ocular, lo que pasaba en el vitrio, en la membrana, en la interfase vitriorretiniana, es donde se empiezan a observar cambios que clínicamente nos puede resultar muy difícil ver. hay una clasificación de gas que habla de la membrana hiperretiniana a grado cero cuando está solamente a nivel de la membrana limitante interna que sería este cambio que es una irregularidad con hiperreflectividad. Es el cambio característico. Pero ustedes observan que a este nivel en las cuatro capitas esto está íntegro. Teóricamente este paciente tiene que tener una correcta visión. Es lo mismo. Por otro motivo, un accidente vascular puede explicarse por ello y tenemos los cambios en la superficie y nuestras cuatro capitas íntegras. Los cambios están por acá arriba y teóricamente este paciente puede tener una buena visión. En grado uno, vamos a decir, se aparece ya una alteración a nivel de la retina. en las capas superficiales de la retina siempre con esta imagen que normalmente va con la angiografía que ustedes reciben de una foto láser infrarrojo y nos permite detectar alteraciones de este tipo que si ustedes ven está por fuera de la fobiola. Apenas si llega algo con una fobiola bastante íntegra y con estas pequeñas zonas de hiperreflectividad. Ya estaríamos en una etapa mayor tipo macular Packer prácticamente. Y ahora estamos hablando de la de la membrana de la interfase vitreo-retiniana. Vamos a detenernos un poco en esto otro. Les vuelvo a repetir. Traje trabajos que últimamente han salido en retina explicando el por qué pacientes operados de desprendimiento de retina o de membranas neovasculares anatómicamente muy bien algunos veían bien y otros no mejoraban la agudeza visual con la expectativa que se podía tener por el resultado que se había obtenido en la cirugía. Insisten en los trabajos estos en que la integridad de esta de estas cuatro líneas y más ya se entró a hablar de patología de las cuatro líneas la integridad de las líneas y mismo de la reflectividad que hay entre ellas es fundamental o es muy importante para plantear un pronóstico visual posterior. Creemos que esto tiene un valor práctico como vamos a ver después es importante cuando se vaya a hacer un planteo quirúrgico de una catarata si no es absolutamente si permite ver algo del fondo del ojo tener una imagen de estas porque si vamos a ver ahora imágenes de alteración de esto cambian por completo un pronóstico posoperatorio algo se le puede decir al paciente y no hacer un planteo de va a ver muy bien ya se puede ir aclarando en el caso de cirugías en el caso de inyecciones intravitreas en el caso de cirugías de membranas epirretinianas esto nos está marcando un posible pronóstico vamos a ver alteraciones un agujero completo de mácula con con estas zonas de edema en la plexiforme que es la forma característica de ver en forma ovalada algunas veces esto puede representar también un quiste pero cuando es así engrosado otra imagen más de un cambio a nivel de la de la fobia o sea este es un enfoque a nivel fobiolar hablamos de formaciones del globo hablamos del vitrio de la membrana de la interfase vitrio-retiniana y acá estamos hablando de la fobia hay un síndrome de tracción vitrio-retiniana que hay veces que clínicamente nosotros no lo vemos si hay un muy buen manejo de la biomicroscopía etcétera y del tiempo necesario bla bla se puede hacer algún diagnóstico pero acá lo tenemos muy claro con otro elemento más aparece una zona de hiperreflectividad a nivel de las aquellas cuatro membranitas que habíamos visto bueno otro ejemplo más con una alteración acá una zona de hiperreflectividad y esto puede ser por bloqueo pero observen esto esta es una paciente que estoy viendo y nos han llegado una cantidad de pacientes en el que se relata un déficit visual de seis siete décimas y que no corrigen eso es lo que nos envía en el informe y con qué nos encontramos clínicamente no se le ve nada yo esta señora al principio no se veía nada y al hacer este examen porque clínicamente es difícil de ver uno puede ver a veces alguna zona medio amarillenta alterada aparece esta imagen en saca bocado ahora lo que les estoy mostrando miren que no es nada excepcional se puede ver muy frecuentemente y ahora que se busca y que se están analizando más los pacientes y con este tipo de aparatos aparecen vamos a ver que además a nivel de la de la fobiola pueden haber deformaciones esto va a hablar fundamentalmente Patricia aparecen zonas de hiperreflectividad con deformaciones que corresponden a Drusen ustedes van a recibir ahora informes que hablan de los depósitos drusenoides subretinianos a medida que uno va leyendo y estudiando va aprendiendo y entonces empezamos a ver que con el OCT aparecen perdón aparecen estas zonas que están por delante del epitelio pigmentario y que puede estar entre epitelio pigmentario y líneas de unión de segmentos externos o puede formar parte de él e incluir la membrana limitante externa ya se están clasificando a los depósitos drusenoides subretinianos Walter nos va a hablar de la constitución y de toda esa otra parte ¿qué importancia tiene? es otro cambio más degenerativo que se puede ver por la edad por eso es que cuando les llegue a ustedes un informe normalmente yo por lo menos les aclaro cambio degenerativo seco o sea no aparece ningún tipo de extravasación en este tipo de pacientes bueno acá es una muestra a nivel de retina de todo lo que podemos ver con desprendimientos negros en zonas de hiporreflectividad con desprendimientos vean la diferencia el desprendimiento negrosensorial está inmediatamente por delante del epitelio pigmentario y acá tienen tejido de retina y lobulado esto es un edema intraretiniano ¿sí? las variaciones en la reflectividad vamos a pasarlas rápidamente porque están muy relacionados con lo anterior puede haber aumento puede haber disminución como ya habíamos visto baja de la reflectividad lo vamos a ver lo que yo quiero mostrarles esto es por ejemplo es un ejemplo de pérdida de la reflectividad por un desprendimiento neurosensorial y acá un desprendimiento del epitelio pigmentario está acá viene acá está vueltita acá sigue acá y nos queda por delante la alteración otra vez cambios a nivel de las cuatro líneas fundamental vamos pasando porque si no esto no terminamos más nosotros a nivel de papila este es un tema estamos haciendo un estudio morfológico nosotros con el estratos no se puede hacer perdón con el espectralis no podemos hacer un estudio de la cavidad de la papila el estudio morfológico por ejemplo este es un paciente de Adrián una persona joven que empezó con este le apareció con este tipo de alteraciones dudando que podía corresponder si era un hoyo de papila o que era lo que había acá o drusen este lo mandó al doctor el informe para que lo viera el doctor Chang la angiografía mostraba este zonas de hipofluorescencia hiperfluorescencia esta zona limitada a este nivel de hipofluorescencia esto que puede corresponder en el infrarrojo a un desprendimiento neurosensorial y mirado lo hicimos con la tercera dimensión aparece esta elevación que podía ser interpretada como un drusen y este otro cambio de desprendimiento neurosensorial que se continuaba con la papila podía corresponder acá a un hoyo de papila con un desprendimiento neurosensorial una imagen esto es del otro ojo con el posible drusen de papila y esto es una imagen típica esta así de un hoyo de papila en el que se ve el desprendimiento neurosensorial que se continúa con el resto de la papila ¿para qué nos sirve? ya estamos por terminar para hacer estudios evolutivos o sea vamos a razonar nos sirve para hacer diagnósticos en etapas primarias o con en relación a la membrana a la interfase vitreo-retiniana o a la fobiola pero tiene un tremendo valor en un control evolutivo cuantitativo o cualitativo ustedes tienen acá un ejemplo este es un paciente del 12 del 2010 con un edema de retina típico un desprendimiento neurosensorial tratado con abastin en el 04 del 11 esta es la imagen 267 una diferencia de 415 micras este aparato les insisto nos permite el cálculo exacto del lugar donde estábamos trabajando este es otro paciente tratado con abastin en el que se ve que estaba en esta medida y quedó con la misma medida que vemos además acá que hay una alteración anatómica importante en todo este sector ¿por qué tiene importancia el haber hecho este primer examen previa abastin? porque uno le puede decir al paciente el pronóstico que pueda tener se podrá conseguir mejorías de edema se podrá conseguir mejorías de la visión pero podemos orientar en qué grado puede haber sabiendo cómo está este sector y acá tenemos un paciente con un edema se le hizo abastin esta segunda o sea en el 10 del 2010 en el 2 del 2011 estaba correcto en el 5 del 2011 había vuelto a aumentar el edema ¿qué nos permite? tener un control absolutamente correcto de la situación cirugía vitriorretiniana síndrome de tracción vitriorretiniana operado se sacó la parte de membrana el paciente está con este correcto fue operado acá en el Uruguay quiero decir con una evolución absolutamente correcta pero ¿qué es lo que a nosotros nos sirve? si al paciente este que lo vamos a operar de esta membrana vemos que esto está íntegro porque si está íntegro le estamos ya ofreciendo un pronóstico mejor si está alterado ya le tenemos que aclarar cuál puede ser la evolución en la parte de espectrales y glaucoma eso lo van a empezar a estudiar Estrellita Walter la doctora María José Gabriel Guillermo porque tenemos unos software que nos acaban de mandar para ver qué valor tiene el valor de los CT patología difícil de ver en clínica interfase vitriorretiniana y fobia importancia preoperatoria para diagnóstico y pronóstico visual cataratas o las cirugías que ustedes quieran y control de evolución clínica y de tratamientos angiografía versus o con OCT ya se terminó esa discusión en este momento si ustedes leen cualquier trabajo en las revistas aparecen entre un 60 y 70% todos con el angiografía y el OCT se complementan o sea que ustedes van a vivir con alguna determinada realidad los más jóvenes con los más veteranos a veces no lo hacemos pero ustedes van a pedir una angiografía y les va a caer la angiografía con un OCT al lado y si no lo pedimos ustedes pero vemos que ese OCT nos ayuda en un diagnóstico entonces se los mandamos para qué colaborar en la parte diagnóstica por eso es que se pide una cosa prácticamente junto con la otra terminamos el OCT le vamos a estudiar espesor forma reflectividad cuantitativo cualitativo espesor esto es milímetros cúbicos volumen el mapa y lo cualitativo con lo que acabamos de ver bueno perdón no da gracias Gracias.